Allá nos mandaron, mi madre, nos mandaron todos los colombianos, los desferraron, los que habían casa, los quitaron, los mandaron para acá. Lo que no entiendo es que puta vino a hacer ustedes aquí entonces, si mandaron a todos los colombianos, ¿por qué no a que nos monten hue puta país? Es bien, mira, vamos a ver ricochando. Vamos a darle un aplauso a la gente de Venezuela que está pasando muy mala la crisis, por favor. Aquí hay una gente de Venezuela que me levante la mano, orgullosa, bacano, bacano, mamahuevo. Es bien, quédense bien acá, vamos a hacerlo. No, yo sé utilizar el término de mamahuevo porque yo he ido a Venezuela a trabajar. Es más, yo tengo una campaña. No, usted papi, usted viene del África, mi hijo, usted va a hablar mierda, usted es por allá del Chocón, que está en la selva. Qué bienes, dononi, qué puta. Fíjense bien entonces lo que vamos a hacer. Pero a hacerle mucha atención. Fíjense bien, ¿quién me prestó el bolsito? Muchas gracias, princesa, discúlpa lo malo. Por favor, revisa que nada se le haya perdido. Revisa, mi vida. Banda, no se me gusta. Eres consciente que no carga ni mierda, eso es bueno. ¿Qué va a revisar si no carga un culo? Fíjense bien entonces. Te hago una pregunta con respeto a mi vida. ¿En Venezuela se hayan este tipo de espectáculos así de risa en la calle? No, y nunca lo van a ver porque yo no voy a ir por allá. Vamos a seguir, voy a aguantar hambre, yo no voy marica. Aquí hay harta comida y viejitos cacorros. Muchachos amigos, les pido disculpas porque usted es una persona adulta, ¿me entiende? Usted ya da mucha experiencia en la mariconada y todo eso, entonces con respeto. Fíjense bien, el señor se incomoda. Ah, no, es que el señor me está grabando en tangas y todo, vea. Señor, vea, para que se torture esta noche, vea. Esta noche, por lo chiste, chiste, chiste. Hágale, tucho. Chiste, chiste. Eso hoy tiene el marica. Que el marica ve el tipo que le gusta y desde que lo ve le clava la mirada. El tipo me gustó. Luces, cámara, acción, así enamora a un hombre a otro hombre en la calle. Desde que ve el tipo empieza a enamorarlo más o menos. Como ve que le gusta la maricada empieza a enamorarlo un poco más. Y empieza a acercarse. Hasta que llega donde está el tipo que le gusta. Y se queda quietito. No, padre, ¿con respeto se incomodo? No, que yo sé que los cacorros nunca se incomodan. Ahora mira cómo enamora una mujer a otra mujer. Presten atención. Vamos a ver cómo enamora una mujer a otra mujer para que nos toquemos la risa bien elegante. Porque dicen que el amor entre dos hombres es pura, ¿qué? Pura mierda, sí. Y el amor entre mujeres es pura mamara de gallo. Y el que entendió, entendió. Vamos a hacerlo bien elegante. Cómo enamora una mujer a otra mujer para que nos toquemos la risa bien elegante. Le voy a pedir un favor, muchacho. Con respeto, no porque ustedes me dejen respeto. Regan un pasito porque me molestan por el espacio público hasta la rayita. Entra, hermano. Y vengan, déjense venir que venís ser rico, venga. Señora, ¿cómo que no ha venido? Venga, dale. Venga, claro, ya, claro. Bacano, arrecha. Qué bien. Dame un favor. Regalame un pasito. Ay, claro. Esa es la actitud, señora. Eso me gusta. Claro que sí. Me disculpan. Señor, ¿es su esposa? Me disculpa por todo ello. Pero ustedes también tienen una pinta de arrecho. Me parezco. Me parezco. Ustedes ganan escuros, escuros. Esa es la hija tan grande, papi. Voy a estar despegando también. Si no se viene entonces. Le voy a pedir un favor a ustedes que regalame un pasito hasta donde empieza. Está, está, entonces, el que está interesado en el tema. Mami, ¿usted está chateando? Está viendo el hijueputa show. Córdase para acá, hermano. Y no hablas de aquí. Fíjese bien. Si va a chatear, mija, vaya a chatear a su casa. ¿Quién quiere me dar su WhatsApp? Yo le mando los chistes por el WhatsApp. Para luego la entonces. Ah, es que yo no entendía. La niña viene aquí al bulevar a robar Wi-Fi, ¿no? Porque esa mierda es gratis. ¿Hay que comprarlo a los 80? ¿Ahorita le pego la 81 si quiere? Fíjese bien entonces. Vamos a hacerlo bien elegante. Vamos a ver cómo enamora una mujer a otra mujer. Cómo te orina el hombre en los baños públicos y cómo te orina la mujer. No me necesita, no me, no quiero cantidad de gente sino calidad. El que está parado viéndome es porque le gusta mi espectáculo simplemente. Esto no es para amargado ni mucho menos, ya sabe. El hombre te orina según su edad. ¿Por qué? Porque el hombre cuando es virgen que está señorito, que no ha comido nada. Así como yo, nada de nada. Uno saca su tilingo y orina a los 5 años. Todos los hombres, desde el más grande al más pequeño, a los 5 años orinamos así, vea. Niño tiene chichi bonito. Anda a buscar chiquitín, 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 chiquitín. Otras pruebas. Pipicito niño salado y rematan con feliz día de la madre. Pero los chinos llegan a los 8. Los chinos de los 8 a los 14 son como los peos, no se los aguanta sino el dueño. Como te orina niño a los 8 a los 14, saca su tilingo en cualquier lado y que iba a Cali, papá. Unos ven tanta televisión que miren, kame, kame, ja. Se creen super saiyajines. Pero el hombre llega a los 20, yo tengo 28. Vos sabés que el hombre entre los 20 y los 30 está en la mejor época de su vida. ¿Cómo te orina al hombre a los 28 con elegancia y estilo? Así, vea. Ya, un recuerdo en el piso, parece un caballo, ¿cierto? Pero el hombre llega a los 40, 45 para 50. Para nadie es un secreto que el hombre entre los 50 para 60, a la época del señor, empieza a sufrir de la próstata. Usted lo pone urinando y orinan así, vea. Ay, ay, se acabó la vida. Ay, marica, esto es duro. Y la cucha sabe que es así, vea. Ay, saca fuerza, no tiene reacción, al junio reacción. Pero el hombre llega a los 80, problemas de Parkinson y la tembladera. ¿Cómo te viene el hombre con problemas de Parkinson? Así, vete, ¿cómo me va a lavar o qué? Las mujeres no se rían de mucho que para allá vamos, ¿oyó? Bien, creíme, es más horrible que nosotros. Mire cómo tenía la mujer cuando es señorita. La mujer cuando es virgen, por respeto...